Estamos aquí con Harrison Otálvaro, ¿qué tal el entrenamiento aquí en el sur de la Florida? Bien, bastante humedad, bastante calor, pero pues bien, tratando de ir poco a poco a soltar esta pretemporada y motivados para enfrentar este partido. ¿Cuál es la diferencia entre esta pretemporada y la que se hace a final de año? Esta, a principio de año, se hace una que es la base casi todo el año, ahorita se hará un recondicionamiento y eso es como lo más, ahorita que por ahí es un poco más suave, la de enero que es un poco más intensa. ¿Cómo se han acoplado los nuevos integrantes a la plantilla? Bien, súper bien, el Airo pues todo el mundo sabe lo buen jugador que es, cada vez un excelente central y yo pienso que van a encajar bien en el equipo, esperemos que tengan el mejor apoyo de nuestra hinchada, de todo el grupo para que ellos despliquen todo su buen fútbol. ¿Qué opinión tiene de los rumores que hay de que Juan Carlos Osorio lo ha pedido para Nacional? Nada, respetable, lindo porque es un técnico que por ahí te está mirando, obviamente tengo un contrato acá con millonarios y estoy muy bien acá, estoy feliz y esperemos a ver qué pasa, mi cabeza está acá y ojalá continúe acá. Gracias Harrison. Gracias.